Bueno, nos vamos a enlazar ahora con Juan Carlos Munguía, reportero de Telediario Guadalajara, con los detalles de la volcadura de un camión que transportaba flores sobre la autopista Jara-Compostela en Nayarit. Así que platícanos, te escuchamos compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Me encuentro con mi compañero Ignacio Reyes, precisamente aquí desde el estado de Nayarit. Nos encontramos en estos momentos aquí en el kilómetro 52 de esta autopista de Jara-Compostela, donde tuvo lugar este accidente vehicular, en el cual se ve involucrado un vehículo Thornton de carga pesada, donde sale prácticamente volando con las imágenes de mi compañero Ignacio Reyes. Podemos observar esta rampa de incorporación, donde precisamente el vehículo se queda sin clutch, y esto ocasiona que no pueda utilizar el frenado de motor. Saliendo volando a este barranco de aproximadamente 30 metros, es lo que se nos ha narrado por parte de las autoridades de Nayarit. Hay que mencionar que, bueno, el saldo fatal es de 8 personas sin vida, al igual que 10 personas lesionadas provenientes de Puebla. Fue lo que se menciona en primera instancia por parte de las autoridades de Nayarit, los cuales nos han compartido un listado de las personas lesionadas. En este caso, el chofer y responsable del accidente es José Jaime N., quien queda detenido por los delitos de homicidio culposo y daños a las cosas. Añadido a esto, entre los lesionados se encuentra Miguel Ángel Laguna, de 33 años, José Gabriel Rodríguez Álvarez, de 3 años, José Miguel Lagunas Castro, de 9 años, María Guadalupe Gallegos, de 29 años, José Ángel Zambrano González, de 22 años, Lourdes Hernández Sorcia, de 38 años, Maribel Antonio Flores, de 40 años, Sari Concepción Zambrano, de 18 años, y Jaqueline Zambrano Hernández, de 14 años de edad. Estos son los lesionados que han sido llevados a Compostela para su mayor atención. Este vehículo habría salido el día de ayer a las 8 de la mañana desde Puebla y llevaba el destino de la localidad de Las Varas para la venta de todas estas flores que estamos observando que han quedado en el sitio debido a este fatal accidente que deja a 8 personas sin vida, de las cuales nos han mencionado que los cadáveres son pertenecientes a 3 mujeres y a 5 hombres, de los cuales 3 son menores de edad. Solo uno de ellos, de estos menores, ha sido identificado como Juan Diego Laguna Castro, al igual que las mujeres que es Marilu Coate, Alduzi y María Concepción Castro Quintero. Es el reporte que les tenemos aquí desde este kilómetro número 52 de la autopista Jala-Compostela, en el estado de Nayarit. Bien, pues una muy muy triste noticia, ya lo mencionas, 8 personas pierden la vida tras este accidente, 10 más heridas y estaremos al tanto de lo que sucede respecto a esto. Y bueno, pues gracias por el reporte, Juan Carlos. Les seguiremos informando. Muy buenas tardes. Buenas tardes.